¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puey ve en mi city y en mi México Púídate, el que no quiera ver tú éxito Porque eso no te van a faltar, no te van a faltar aquí ve, corre la sangre y no es peli de Tarantino Mis niños aquí ya saben para donde fue y de donde vino Hay formas diferentes para andar haciendo ruido Una es sonar culero y la otra checa este sonido punch a la pista encendida de gea a pesar de todo no perdí la fe checa te pone, touré, conecté y la bandera culichi, levanté Y aquí sigo, firme y despié Tengo mis motivos, mi voz Por eso nunca me verán caer No entiendo de dónde vengo Pero adivine a dónde voy Vengo de una tierra caliente Representando a mis homeboys Hoy la moneda está girando en el aire El envidioso está esperando que falle No vale verga lo que teme ellos hablen Porque ellos quieren ser quien soy Vengo de una tierra caliente Donde nadie es perfecto Donde el único que te abras es el calor del cemento El peligro está cerca, no te descuides momento Los morros por las esquinas bien cargados de armamento Con los pies sobre la tierra La tierra es de quien trabaja Encontrar a alguien honesto es como buscar una aguja en la paja Mi escuadro no se raja, puño limpio no navaja No falta un rastero que sin avisarte te la saca Haz de cuenta una jungla donde la ley la pone más fuerte Aprendimos por las malas porque cada quien a lo suyo no va a defenderte Si quiere broca pues que se flete Sé que hay que pases ahora pues vente No le tenemos miedo a la muerte Tus acciones hacen que respeten De noche por la city manejando colocado Pensaban que estaría por ustedes preocupado Fue más la necesidad de ganarnos el bocado En la calle conocimos el pecado No me pregunten de dónde vengo Pero adivine a dónde voy Vengo de una tierra caliente Representando a mis bombos Hoy la moneda está agitando en el aire El envidioso está esperando que falle Dale verga lo que teme ellos hablen Porque ellos quieren ser quien soy ¡Ey! ¡Yow!